Bueno, tenemos que agradecer especialmente, por supuesto, a EOI que nos acoge para este curso y muy especialmente también al Ministerio, representado en este caso por Diego Martínez, porque nos ha dado la oportunidad de realizar un proyecto de coaching grupal con directivos de alto nivel que estamos convencidos de que va a ser un éxito. Realmente, la semana pasada tuvimos una pequeña presentación, muy pequeña presentación al grupo. Nosotros nos quedamos con la cosa de que, no de quedar bien o mal, sino de si habíamos podido transmitir algo. Entonces, aprovechando este acto, en este momento nosotros vamos a, este acto tiene con fidelidad para presentar este curso de coaching ejecutivo que hacemos aquí en EOI. Pero vamos a tratar algo más, es decir, vamos a, voy a hacer una pequeña presentación inicial de una especie de introducción, mini introducción al coaching para personas que no han tenido mucho contacto con él, que sepan más o menos de qué va, no vamos obviamente a describirlo con detalle. Pero tenemos la ventaja de que contamos con tres profesionales, de momento con dos, hay otra profesional que está llegando, según se nos dice, que son profesionales de las empresas, del área de recursos humanos, del área de producción, del área de negocio, del área de seguridad, que han tenido experiencias directas, ellos personalmente, con el coaching y que, bueno, se han accedido a contarnos aquí sus experiencias de primera mano, ¿no? Que nos ha parecido que podía ser una introducción bastante válida. Y, por supuesto, para, para, Manuel Seijo hablará de la situación del presente y el futuro del coaching en España y, finalmente, yo creo que, para sacarle partido a todo lo que se haya dicho, pues vamos a suscitar un coloquio en el cual, pues se podrán tratar todos los temas que se hayan tratado aquí y debatirlo y preguntar y ver si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo y tal. Bien, así que sin más, pues vamos a empezar ya a entrar en materia y tal. Lo primero es una pequeña presentación que decía que había preparado. No es un PowerPoint, sino que me voy a apoyar en algunas imágenes que me parece que pueden ser bastante útiles, ¿no? Entonces, a mí me gusta empezar muchas presentaciones de qué es el coaching, pues con esta transparencia que, como se puede ver, aparentemente no tiene nada que ver, ¿no? Porque, salvo los que no estén lejos y no puedan ver con detalle, pues aclaro que esto es un motor de explosión, ¿no? Es un motor de explosión, pues más o menos parecido al que tenemos en el coche que tiene cada uno y que estamos utilizando continuamente, ¿no? ¿Y cuál es el papel y por qué traigo aquí el motor de explosión? Bueno, pues porque es el ejemplo de un logro técnico importante, un logro técnico consolidado, que nos da mucha, no sé, es de mucha utilidad, nos da mucho magnífico servicio, pero que puede que cada día no nos planteemos una cuestión y es que su rendimiento es un rendimiento muy bajo. Bueno, según una información que me dieron una vez unos señores de Renault, pues del combustible que se le echa al coche, pues solo aproximadamente un 35% se emplea en moverlo, un 35%, es decir, poco más de la tercera parte. Y el resto, ¿por qué no produce? Bueno, pues hay una parte, como dice ahí, hay una parte que se va sin quemar, no se utiliza para nada. Y luego, pues hay una parte importante que se dedica en vencer rozamientos. Cuando se vencen rozamientos, quiere decir que se produce calor y cuando se produce calor, pues hay que disiparlo. Y, por tanto, hay una parte importante de rozamiento y otra parte de refrigerar las consecuencias de ese rozamiento. Entonces, a mí, cuando yo vi esto, que era una presentación que no tenía nada que ver, era un tema de calidad, a mí me pareció que podía ser muy visual, es decir, respecto a qué nos pasa a nosotros. Qué nos pasa a nosotros y qué pasa en las organizaciones. Porque, claro, supongo que cuando se habla de organizaciones, todos somos capaces de detectar y identificar rozamientos internos que se producen. Y sabemos todos lo que cuesta vencer esos rozamientos internos en términos de trabajo, en términos de... Entonces, por una especie de analogía, pues decimos, bueno, las pérdidas estas, es decir, esos rozamientos que luego hay que enfriar, etc., pues en el motor, pues son eso, pero ¿qué ocurre en las personas? Entonces, pues en las personas tenemos maneras diferentes de ver las cosas, tenemos estilos diferentes de trabajo, de manera que la misma realidad objetiva, si es que se dice tal cosa, pues cada uno lo ve de una manera. Y entonces se produce una especie de torre de Babel, no nos entendemos perfectamente y eso continuamente, diariamente, nos está produciendo esos rozamientos y esa falta de tal. Entonces, una de las pocas cosas que nos dio tiempo de decir el otro día en la presentación es que los mayores obstáculos que tenemos para nuestro propio rendimiento los tenemos nosotros en nuestra propia cabeza. Y todo eso se deriva de que el cerebro, que en definitiva es lo que nos da la personalidad, lo que nos da nuestra manera de hacer, lo que nos rige, pues no es una máquina como un ordenador. Tiene una parte que es parecida a un ordenador, pero, como indica la imagen de la derecha, pues también somos seres emocionales. Y somos seres emocionales que sentimos cosas y reaccionamos en función de cosas que pueden ser a favor o en contra de lo que nos dice esa racionalidad del cerebro como ordenador. Y eso es, afortunadamente, porque ahí es donde está el fondo de lo que se podría decir lo que es la voluntad, la capacidad de no seguir las tendencias, la capacidad de postergar la satisfacción de un placer determinado y lo que, en definitiva, nos hace que seamos diferentes realmente, en la medida en que seamos capacitados. Bueno, pues de todo esto, de todo esto es lo que tiene que ver. Entonces, nosotros, cada uno somos consecuencia de nuestra historia, de nuestra genética, pero no estamos predeterminados, ¿no? No estamos predeterminados porque, precisamente, por ser seres emocionales, tenemos la capacidad de oponernos a una serie de tendencias mediante el ejercicio de la voluntad. Y entonces, esos comportamientos que están muy ligados a nuestras emociones, pues es lo que hace que no exista ese, lo que yo decía el otro día, el pensamiento directivo racional. Nadie puede pretender que, cuando está en su trabajo, está tomando decisiones, sopesando pros y contras y haciendo un cálculo matemático, estadístico, de cómo puede ser, sino que se deja llevar por una tendencia que puede ser más optimista, más pesimista, más dominante, menos dominante, etc. En definitiva, nosotros, pues, a todos nos ocurre, pues que estamos hartos de ver personas muy inteligentes que cometen grandísimos errores, a todos los niveles, a nivel de la política, del arte, tal, en la empresa, ya no digamos, en las organizaciones. Eso hace que el trabajo, pues, lo podamos vivir de una manera o de otra, como algo angustioso, como algo, pues, más o menos satisfactorio o muy satisfactorio. Y eso implica cómo nos relacionamos con los demás y cómo reaccionamos o cómo nos vamos adaptando a las condiciones del entorno del tipo que sea. Entonces, la conclusión es que nosotros podemos elegir entre seguir a esa tendencia natural que tenemos, yo soy así y, por tanto, tiendo a hacer tal cosa o a trabajar de esta manera o lo que sea, o podemos decidir, pues, intentar ser un poco más, lo que se llama autónomos, en el sentido de decidir lo que realmente queremos decidir en función de las características. Esto es un poco lo que es el fundamento del coaching. De manera que, cuando hablamos de coaching ejecutivo, en cualquier organización, cualquier empresa, pues, están las personas, todos somos diferentes, hay unos objetivos comunes que son los objetivos de la organización y el coaching es una herramienta que nos sirve para ligar a esas personas a esos objetivos. Y, más que dar definiciones, que hay muchas definiciones de coaching, yo diría que el coaching es un recurso, es un recurso más, un recurso importante a nuestra manera de ver, que tiene a su disposición las empresas, las organizaciones, para mejorar su desempeño, para mejorar la relación de las personas con su trabajo, con su rol, la relación de esas personas con su sistema general, con su organización, y para ver cómo esa persona responde a lo que son los estímulos cambiantes del entorno que está cambiando continuamente. De manera que, esto es lo que hace el coaching, esta es un poco la orientación del programa este que tenemos. Entonces, muy brevemente, este programa de coaching ejecutivo, que supongo que hay información y habéis recibido información por correo y hay folletos y tal, pues, está planteado de manera que, hablamos de un conocimiento de lo que es el coaching en sí, pero entendemos que es muy importante también ligar el coaching con lo que es el conocimiento del mundo, de las organizaciones y de cómo se mueve y de qué tensiones se producen, y, por supuesto, pues, hay que conocer, pues, un poco de, lo que decía, la psicodinámica de las personas de los propios grupos, etcétera. Entonces, al hacer el programa, pues, hemos procurado buscar, por una parte, un equilibrio entre lo que es la teoría, los conceptos básicos, y, por otra parte, lo que es la aplicación práctica. Y, luego, por otra parte, entre todo lo que se puede dar, se podría hacer un curso lectivo, que durara un curso académico completo, eso es un pozo sin fondo, pero hemos preferido hacer una cosa que sea corta, que se da la información suficiente, que se prepara a los alumnos para que puedan seguir progresando y puedan seguir enterándose de otras cosas, y, sobre todo, de manera que la duración sea una duración asumible para cualquier profesional que esté trabajando, ¿no? Por eso también se hace, se plantea el curso aprovechando, básicamente, los fines de semana, ¿no? Entonces, ahí se crea una serie de espacios, que son, pues, los lectivos normales, las prácticas que se pueden hacer y, luego, una parte de trabajo personal que entendemos que es bastante importante. Y la pregunta, ¿a quién le puede interesar este curso? Bueno, obviamente, no solo a las personas que se quieran dedicar más o menos profesionalmente al coaching, sino a las personas que tienen que contratarlo, que lo tienen que gestionar externa o internamente y los directivos que quieran gestionar con cultura de coaching, con herramientas de coaching o, incluso, para alguien que se esté planteando un sistema de gestión de su empresa, pues, que sea con esa filosofía del coaching que se verá que es la del desarrollo de las personas. Bueno, pues, este es el curso. Esperamos que tenga suficiente acogida. Y, bueno, respecto de la sesión de esta tarde, pues, esta es la presentación. Hemos terminado la presentación. De manera que, yo creo que ahora vamos a pasar a oír estas experiencias de primera mano que tenemos, directivos que han accedido muy amablemente a venir aquí un día que, además, luego nos dimos cuenta de que había partido, lo cual eso es una cosa que puede destrozar cualquier programación lógica, ¿no? Bien. Entonces, en primer lugar, pues, tengo aquí a mi derecha a Ricardo Martínez, que es una persona que es ingeniero informático, es MBA y, además, un MBA muy curioso, porque es MBA por la escuela de Ponce-Chosé, que es como la escuela de camino francesa. Bueno, bien, por afinidad, pues, me siento casi colega de Ricardo. Tuvimos una experiencia hace unos años de coaching y, entonces, él ha sido director de varias unidades de negocio de Oracle y ahora, pues, sigue en este mundo de la informática. Y, bueno, pues, él nos va a contar, no sé lo que nos va a contar, pero cómo le ha ido a él con el coaching, ¿no? Así que, sin más, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo, primero, soy un fan de Manuel, quiero dejarlo claro. Igual hoy le defraudo, intentaré no hacerlo. Una pregunta que os quiero hacer a todos. ¿Qué es más difícil que aprender? ¿Quién me puede contestar? Desaprender. Muy bien, 10 puntos. Entonces, fijaros que lo que ha pintado hace un momento Manuel es cómo hay que cambiar los esquemas mentales y los mapas mentales, ¿no? Entonces, todos los que hemos pasado por un proceso de coaching, teníamos muchas cosas mal y, a lo mejor, hemos mejorado una o dos. Tampoco se puede mejorar muchas más. O sea, luego voy a intentar resumir lo que yo creo. Lo poquito, igual él se enfada, pensó que me influenció más, pero lo poquito, que para mí fue mucho, ¿no? Yo, cuando voy a un curso de formación, me basta con aprender dos cosas en una sesión de un día. ¿Por qué no hay más? Muchas las conoces. Pero si esas dos cosas son las que tú buscas en ese momento, eso es gloria. Entonces, hablaba o ha hablado bastante Manuel sobre el coaching, ¿no? Y a mí me gusta jugar con una frase que no me acuerdo a quién se la escuché, pero que la aplico y la voy a aplicar un par de veces hoy. No es lo mismo hacer coaching o enseñar a coaching, que es lo que va a hacer Manuel y su equipo, que hacer coaching. Porque, claro, ¿cuántos de vosotros que estáis aquí estáis porque queréis hacer coaching? En esta pregunta no lo voy a hacer, por si acaso hay algún conflicto, sobre todo con la gente de industria. Pero, ¿y cuántos estáis obligados? Porque, claro, no es lo mismo querer hacer coaching, querer cuidar, querer liderar a esa persona que está contigo, a que te toque hacer coaching porque, mira, hoy toca en el programa y poco más. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante. Y eso nosotros, en la empresa en la que yo estaba antes, cuando se hizo este proceso, se escogió una serie de directivos para que fuésemos a cursos de coaching. Unos fuimos queriendo, deseando, implorando, de alguna manera, y otros fueron porque tocaba. Unos sacamos un provecho determinado y otros sacaron otro. Porque, claro, en el coaching o estás dispuesto a abrirte y a desnudarte mentalmente, de alguna manera, ante tu coach y te fías del coach, o no llegas a ningún sitio. Pero yo creo que esto, primero, es una de las cosas importantes, ¿no? El querer. No es lo mismo querer, como decía antes, que querer. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo notaba, o yo cuando estaba en mi relación con la gente, bueno, yo soy muy asertivo y tengo mucha potencia de hablar en el sentido del lenguaje no verbal, pues yo sentía que yo decía cosas a la gente, pero que la gente, de alguna manera, pues, reaccionaba, a lo mejor, con miedo. A lo mejor tú evaluabas lo que habías dicho y decías, oye, pues no había para tanto. Solo les he dicho que hicieran una cosita sin importancia. Y yo, el aprendizaje más claro que saqué de trabajar con Manuel, para vosotros a lo mejor es una tontería. Para mí, eso yo creo que es la gracia. Para mí fue lo importante, fue que Manuel me enseñó a decir, oye, no toda la gente es como tú, uno. Y dos, no toda la gente necesariamente ve las cosas y busca lo mismo que buscas tú. Dos tonterías, todos lo sabíais, yo no. Claro, en el proceso que estuvimos trabajando con Manuel, fue un proceso en el que, yo aún me acuerdo del primer día, coge y me dice, ¿qué hacemos? Digo, ¿cómo qué hacemos? Dice, no sé, aquí vamos a hacer lo que quieres tú. Por acortar o por intentar avanzar un poco más. Casi todos vosotros, o casi todos nosotros, vamos, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, estamos haciendo evaluaciones de desempeño, seguro. El coaching, para mí, tiene una cosa similar, no tiene nada que ver con la evaluación de desempeño. Está el manager que la hace queriendo, está el manager que la hace con amor y cariño hacia su empleado. Yo siempre le digo, esto os lo lleváis puesto en la mochila. Si no estoy intentando que mejores tu trabajo diario, estoy intentando que mejores tú como persona y te lo lleves contigo a donde vayas. Entonces, todos vosotros habéis tenido jefes que os han hecho buenas evaluaciones de desempeño y todos vosotros habéis tenido jefes que os han hecho evaluaciones de desempeño, pero con el ánimo, con perdón, de meter el dedo en el llaga y a ver si te enteras. Entonces, hago estos comentarios porque yo creo que en el tema de coaching, yo lo estoy usando ahora activamente con los grupos que lidero y claro, es muy reconfortante cuando tú le explicas algo a una persona que luego en el fondo te mira y te da las gracias, de hecho, físicamente, porque se da cuenta que has invertido 10 minutos hoy, 20 minutos mañana, es un proceso continuo y la persona va viendo que en el día a día, cuando tú no sabes qué decirle o no has sabido, has visto que no le has dicho exactamente lo que querías, no lo ha hecho, no lo ha hecho bien. Coges, paras, reflexionas y bueno, pues receta de Manuel, vamos a hacerle preguntas. ¿Cómo podríamos mejorar esto? ¿Cómo crees que tú podrías? ¿Cómo no sé qué, cómo no sé cuántos? Y por acabar, es el judo, es como el judo, voy a intentar utilizar tu fuerza para que tú llegues allá donde tú no sabías que podías llegar. Yo creo que quizás como introducción está... Gracias. Muchas gracias. Bien, para Ignacio, cuando tú quieras. Bueno, buenas tardes, mi nombre es José Ignacio Villalóniga, yo trabajo en una empresa que se llama TENATOL, es una empresa de servicios en temas de formación, en temas de distribución de componentes para el sector energético, pero trabajamos también algunas actividades en industria de aviación, ferrocarriles, en varias industrias. Gracias. ¿Cómo llegamos? Bueno, el área que yo dirijo se llama gestión de la seguridad y está orientada a ayudar a directivos a precisamente conseguir los mejores niveles posibles en seguridad trabajando con las personas. ¿Cómo llegamos a este tema del coaching y a la importancia del coaching? Pues llegamos pensando en que la seguridad realmente es el resultado de una interacción de varios elementos. Está desde luego la tecnología, están los procesos, la organización y están las personas. Durante muchos años se ha puesto mucho énfasis en la tecnología y en los procesos como pretendiendo que eso conseguía la seguridad. Todos sabemos que la seguridad, las personas tienen un papel fundamental. ¿Cómo podemos conseguir que las personas tengan una mejor contribución a la seguridad? Pues nos preguntamos qué diferencia aquellas organizaciones que aparentemente manejan la misma tecnología, manejan la misma tecnología, tienen procedimientos más o menos iguales, tienen personas con una formación similar, porque hay algunas que realmente tienen resultados excelentes y hay otras que tienen unos resultados a veces lamentables. y lo que vimos es que lo que diferenciaba a esas organizaciones era el estilo de liderazgo. La forma de liderar a las personas creaba la diferencia fundamental en resultados de las organizaciones y dentro de esa forma de liderar un elemento clave era el coaching. Cuando vimos eso, empezamos a ver por dónde iniciar el trabajo y pedimos la ayuda de Manuel Seijo. Yo creo que todas las cosas que estamos haciendo bien se deben a él y alguna mal, desde luego, es de nuestra cosecha, pero estamos muy agradecidos porque él nos orientó muy bien al principio, que son las etapas más complicadas, precisamente. Bueno, lo que hemos hecho es básicamente intentar entender cuál es el papel del coaching en la seguridad y cómo usar ese recurso de manera que contribuya a que los directivos, a que los mandos, las organizaciones puedan conseguir resultados de seguridad mucho más elevados. Para nosotros hay distintos enfoques del coaching. Hay el más clásico, que es el coaching ejecutivo, es decir, ayudar a un directivo a que él sea capaz de mejorar su seguridad, la seguridad de la instalación, mejorando sus habilidades. Hay otro que para nosotros es muy importante, que es los líderes tienen que tener habilidades de coach, es decir, cada líder debe tener alguna habilidad de coach para trabajar con su gente de forma efectiva. Y también hemos trabajado, y es muy interesante, lo que llamamos peer coaching, que es el coaching entre colegas, la ayuda entre dos personas que se apoyan y se hacen de alguna manera un cierto coaching para conseguir avanzar y tener éxito. Para nosotros esas tres herramientas, esas tres formas de enfocarlo, han dado resultados francamente positivos. ¿Y por qué creemos que es útil? Les voy a poner un ejemplo que para mí es representativo y es, tenemos una persona que tiene un papel que hacer en una instalación y que tiene un papel importante para la seguridad. Generalmente, los jefes tenemos una tendencia a decirle lo que tiene que hacer porque es algo francamente rápido y aparentemente eficiente. Lo mejor es decirle a la persona, esto es lo que tienes que hacer, hazlo así, que es como está claro que hay que hacerlo, y hazlo de esta manera y todo irá bien. Y pensamos muchas veces, claro, eso es muy eficaz, además yo hago mi papel de jefe, porque oye, a mí me pagan por ser jefe, lo lógico es que pues diga cómo se hacen las cosas y aporte soluciones. Eso tiene el inconveniente que todos ustedes conocen, que es obvio, que genera dependencia de la persona, la persona al final tiene poca iniciativa y luego es muy típico que nos quejemos de que la gente, las personas no tienen iniciativa. En el coaching nosotros lo que vemos es, hay que hablar con las personas de la seguridad y hay que hablar de por qué ellos contribuyen a la seguridad, cómo ellos pueden contribuir a la seguridad y hay que preguntarles cómo quieren contribuir a la seguridad. Al principio lleva más tiempo y a veces tiene uno la suerte hasta que las personas te digan lo que estás esperando oír, pero muchas veces es tremendamente efectivo porque esas personas se sienten comprometidas con lo que han decidido ellos en buena medida. Con lo cual en temas de seguridad eso es vital porque las personas que hacen las cosas porque se lo han dicho, generalmente cuando no hay nadie observando pueden acabar haciéndolo de otra manera. Sin embargo, cuando una persona en un proceso de este tipo de coaching ha llegado por sí misma a la solución y a la decisión de lo que quiere hacer y cómo quiere hacerlo, esa persona lo va a hacer y lo va a hacer con un compromiso muy alto aunque no haya nadie supervisándolo. Quizás sea solamente un ejemplo, pero yo creo que da una idea de la importancia de aplicar esas prácticas del coaching a situaciones reales y lo que hemos visto es estudiando distintas organizaciones que aquellas que tienen directivos que aplican estas técnicas de coaching tienen resultados muy, muy superiores en términos de seguridad y de rentabilidad que otras organizaciones que no lo hacen. Y no sé si como introducción... Muy bien, muy bien, muchas gracias, José Ignacio. Cualquiera diría que la tercera persona que falta iba a ser la voz discordante, pero os vais a quedar sin saberlo porque yo creo que si no ha venido a estas horas pues habrá tenido algún incidente grave. Así que, bueno, sin más, pues entonces vamos a hablar ahora del presente y del futuro del coaching en España, cómo está, cómo se prevé que esté y para qué sirve todo esto que estamos planteando. Así que cuando quieras, Manuel. Bien, de entrada quería compartir un símil que me viene con lo que tú presentaste del motor. Y en el fondo yo quería decir que en este momento dentro de nuestra experiencia del coaching en las organizaciones y lo que tratamos de hacer con los directivos, en cierto modo hemos implantado el turbo que permitía coger todos esos escapes y todas esas cosas que se perdían por ahí y al mismo tiempo realizamos la ITV. Y quiero decir con eso, ayudamos a la gente a revisar su rol de liderazgo dentro de lo que es su día a día en donde perdemos muchísima perspectiva en la aplicación de nuestra capacidad de autoridad, en nuestra aplicación del poder que nos confiere nuestro rol y realmente es un poco lo que tratamos de hacer. Llevando a una situación, y es, yo creo que una de las cosas que las organizaciones han empezado a entender y es, tenemos que apostar por el desarrollo y ya no solo por la formación. La formación está ahí, pero realmente cuando nosotros intervenimos con alguien que va a realizar un proceso de coaching ya ha tenido algunas veces una formación bastante, digamos, desarrollada. Quiero decir, ya te vienen con sus cinco o seis cursos de trabajo en equipo, de presentaciones efectivas, su MBA, muchísimas cosas que ya están detrás. Pero oiga usted, a pesar de todo ese conocimiento, ¿qué es lo que a usted le pasa? ¿No? Y lo que nos pasa es que somos humanos, vivimos en organizaciones, y las organizaciones son entes exactamente también emocionales. Con lo cual la emoción, que es un poco lo que hablabas, es subjetiva. Lo que a mí me puede generar una emoción, al otro le está generando otra emoción. Y una de las cosas que tenemos que ver ya no es la inteligencia emocional, sino yo diría también en cómo convertir las emociones en inteligentes, en cómo entender las emociones de los otros, poder empatizar con esas emociones para poder entendernos y llevar a cabo un trabajo que tenemos que realizar. Y en eso no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a pensar en ello. Estamos acostumbrados a pensar en los resultados que tenemos que conseguir, en cómo vamos a implantar los procesos de producción, en cómo vamos a hacer o realizar muchísimas cosas. Pero estamos acostumbrados a qué quiere decir esto que está pasando en este momento con mi gente. ¿Por qué me ha dado esa respuesta? Esos escapes, esos rozamientos que tú hablabas, en el fondo es muy bonito. Es rozamientos. ¿Cuáles son los rozamientos que tenemos con nuestra gente en las organizaciones? ¿Cómo los manejamos? ¿Cómo los vivimos? Una organización sana es aquella que genera espacios para que esas cosas se puedan abrir. ¿Cuándo generamos esos espacios para hablar de esos rozamientos que tenemos en las organizaciones? ¿Se generan? Si no los generamos, lógicamente, empiezan a surgir lo que podemos llamar heridas psicológicas que se van agrandando poquito a poco entre las personas y que generan muchísimos problemas. Una de las cosas que hace el coaching es también el que la gente vuelva a coger perspectiva de dónde está. Es decir, cuando estamos en una organización, después de un cierto tiempo, esa palabra que hoy en día tanto se utiliza, de la zona de confort, todos nos institucionalizamos y al mismo tiempo entramos en una zona de confort donde hacemos las cosas ya casi por rutina. El coaching lo que sirve también es a ver dónde estás y a repensar. Repensar muchas cosas. Repensar la organización en por sí. Después de que llevo un tiempo y me he institucionalizado, pierdo la perspectiva de la organización. ¿Cómo la repienso? ¿Dónde está? ¿Qué pasa en esta organización? Repensar en mi rol y repensar en las fuerzas mías internas que tengo que ajustar con las fuerzas de la organización para realmente volver a ser creativo y poder innovar en el rol en el que estoy. Por eso no es fácil. Estas son palabras. Pero la realidad del día a día nos lleva cada vez menos espacios para pensar. Fijaros, si cogemos un jugador de ajedrez y cuando veis esas imágenes de ajedrez, el jugador ahí pensando, ¿qué es en lo que está pensando? ¿En la próxima jugada? No. El buen jugador de ajedrez es aquel que consigue ver al menos 23 jugadas por delante. ¿Qué es lo que tiene que hacer el directivo? ¿Qué es lo que tiene que hacer un buen directivo? Es como el jugador de ajedrez. Tiene que buscar espacios para poder pensar y también ver con esas 23 jugadas por delante. ¿Qué es lo que realmente hacemos en las organizaciones como directivos? Pensamos la próxima jugada. Es muy difícil algunas veces pensar la segunda y la tercera. ¿No? Nos quedamos atrapados en esas tres primeras jugadas y es muy difícil ver con perspectiva. Con lo cual una de las cosas que hace el coaching es generar ese espacio para pensar con un profesional que te ayuda a pensar, te ayuda a repensar dónde estás, a ver con perspectiva hacia dónde puedes ir, a ver con perspectiva esas relaciones que tienes, cómo puedes manejar tu grupo, no única y exclusivamente desde lo racional, que también, pero también uniendo a eso lo emocional. ¿No? Y eso es lo que pretendemos. Y cuando hablamos de dónde está el presente y el futuro, yo creo que aún estamos en esa fase, primero, de que las organizaciones dejen de pensar que lo único que deben de hacer por su gente es formación. Deben de hacer formación, pero hay que apostar por el desarrollo. ¿No? Hablamos de innovación y desarrollo, ¿no? Hablamos realmente de innovación y desarrollo. Y desarrollo de personas, generarles esos espacios para que puedan pensar en su desarrollo personal, que es lo que hablabas del coaching, y en su desarrollo profesional. ¿No? Con lo cual, generemos esos espacios. Y se están generando. Ahora, en el presente, hoy en día, en las organizaciones, aún no se ha generado esa cultura. ¿Y por qué? Muchas veces. Muchas veces porque tanto la fantasía del coach, o de los que, digamos, estamos en el mundo de la consultoría, formación y todo esto, al igual que la fantasía del ejecutivo medio, es, oiga, usted empiece por la cúpula, que cambien los de arriba y entonces va a cambiar toda la organización. Pues, mire usted, no es real eso. No es real. Yo recuerdo una de las pocas empresas, o de las empresas que puedo hablar, porque el tema fue público, porque salió en prensa, fue con el Real Madrid. En el Real Madrid nos llamaron en un momento dado para empezar a hacer coaching con el primer equipo y les dijimos que no. Si hubiéramos empezado a hacer coaching con el primer equipo, hubiéramos tardado 15 días en salir corriendo de la organización, porque hubieran rechazado. ¿No? Con lo cual les dijimos que queremos la cantera y queremos los entrenadores de la cantera. ¿Y por qué? Porque eso era realmente el futuro. Ese es donde está el futuro que a mí me interesa. Es generar cultura de coaching. Y eso es que en aquel momento, hace ya muchos años, trabajamos en la cantera y trabajamos con la cantera. Y con esos entrenadores resulta que esos entrenadores con los que trabajamos hoy en día, muchos de ellos, son entrenadores de primera división en este país o fuera de él, y están utilizando el coaching. Y esos jugadores que antes tenían 16, 17 o 18, cuando pasan por una crisis, ahora que están en sus 24 o 25, piden ese proceso de coaching. En las organizaciones no me interesa única y exclusivamente trabajar con lo que es la cúpula. El presente es, aún estamos en fase de generar cultura de coaching en las organizaciones, porque el coaching aún es el gran desconocido. Y es el gran desconocido porque aún no lo hemos vivido, o muy poca gente lo ha vivido. El coaching se empieza a desarrollar en España y gracias a que no me mandaste a hablar del pasado, porque el pasado es de quien lo escribe y aunque lo he vivido, lo hubiera escrito a mi manera. No, la realidad es que el coaching cuando se inicia en este país se inicia sobre todo por las multinacionales y por las grandes multinacionales que empiezan a traer eso de fuera y se buscan coach aquí dentro. Aún nos quedan muchas, muchas, digamos, capas por cubrir. La empresa familiar en este país aún está y es el tejido del 70% de este país aún está por realmente desarrollar procesos de coaching. Yo creo que dentro del mundo que hablabais antes, que estábamos hablando de los ministerios y tal, en este momento estoy en un proceso, en una comunidad autónoma, de tratar de cambiar todo, digamos, no el funcionamiento del funcionariado, sino más es cómo poder cambiar ciertas políticas o ciertos estados mentales que se generan en ciertas organizaciones. Porque a mí no me gusta hablar solo de empresa, a mí me gusta hablar de organizaciones. Mi espectro va desde instituciones religiosas hasta grandes multinacionales y en ese espectro os puedo decir que todos son organizaciones y todo es comportamiento humano. Y cuando muchas veces llego a la administración y me dicen, oye, pero nosotros somos diferentes, y me gusta decir, bueno, sois organizaciones de entrada y lo que genera en cada organización es que cada organización es diferente. Porque cada organización tiene su cultura. Y es verdad, aquí ya que hoy hay mucha gente que puede provenir de esa parte de la administración, pues es verdad que tiene su idiosincrasia, que muchas veces me he encontrado que no es muy diferente de la idiosincrasia de una gran multinacional. Y en el fondo a lo mejor tiene que ver con la cantidad de personas que están en la organización. Y qué voy a decir con eso. En una gran multinacional, cada cuatro años pasa un avión, llega un directivo, le tiran en paracaídas, y va a estar más o menos cuatro años. En esos cuatro años, la primera fase de esa multinacional en el país en el que llega ese directivo es primero se resisten al cambio y dicen, a ver este cabroncete por dónde viene ahora, vamos a ver cómo le paramos los cambios. Y ya después de que le han conseguido parar, lo han conseguido aislar a la dirección, porque se consigue aislar a la dirección y se consigue muchas veces hacer lo que nosotros llamamos el efecto champiñón, se les aísla, por un lado, y por otro lado, no se les incomunica totalmente y se les alimenta de toda la mierda, porque lo único que se les hace es criticarles, por eso es el efecto champiñón, o sea, de abajo hacia arriba, se les mete toda la mierda y se les aísla. Y después decimos que los jefes son malos, no quiere decir que sean buenos siempre, pero en el fondo también nosotros tenemos culpa de ello. Con lo cual, generemos aún esa cultura de coaching que yo creo que aún estamos en fase de generarla. Y nos corresponde a todos, a unos por seguir transmitiendo lo que representa el coaching, a otros por atreverse a vivirlo. Y quiero decir por atreverse a vivirlo, porque hay mucha fantasía al respecto del coaching. A todos nos toca un poquito las narices que digan, oye, va a venir alguien que va a hablar contigo y algunas veces en plan individual, y te va a hacer a lo mejor salir de tu zona de confort. Y dices, mira, para salir de mi zona de confort, ya me lo pienso, ¿no? Eso primero. Segundo, oye, o sea, y eso del coaching, ¿qué es? ¿No será una psicoterapia? Pues mire usted, no, no es una psicoterapia, pero es verdad, no nos vamos a engañar, que el coaching tiene, digamos que tres componentes, ¿no? Uno es experiencia en organizaciones cuando hacemos coaching, otro es nuestro conocimiento de management, y el tercero es el componente de la parte psicológica. Con lo cual, efectivamente, tiene una parte psicológica, pero esa parte psicológica no quiere decir que hagamos psicoterapia. Son nuestros conocimientos para poder entender a la persona. Somos seres. Y cuando hablamos de la palabra psicología, ¿no? Es porque realmente nuestro comportamiento, o sea, la psicología es una ciencia, o que ha tratado de entender a las personas, tanto individualmente como en grupos. Pero entonces, cuando llega y dice, uh, ¿y qué van a hacer conmigo? ¿Y qué me van a hacer pasar? Y yo siempre digo, cuando llego a una organización, cuido muchísimo el proceso de inicio, antes de que se realice el coaching. Os puedo asegurar que una de las cosas que hacemos es sentar a toda la gente que va a decidir hacer el proceso de coaching, y cuando llegan a la sala, llegan con una cara, no mirándonos a los que vamos a presentar como diciendo, no, ¿a qué venís aquí? ¿Qué vais a hacer con nosotros? Y cuando explicamos la coña de la ITV y qué es revisar realmente tu rol, y no preocuparos, es verdad que en un momento dado se pueden tocar ciertos aspectos que hagan que haya una parte de ti que bloquee el desarrollo. No os podéis ni imaginar algunas veces la palabra autoboicoteo. propio para realizar ciertas cosas en las organizaciones o crecer dentro de ellas, cómo frena a los directivos, ¿no? Y nos frena en nuestra carrera profesional. Con lo cual yo diría, no asustaros, no es una parte psicoterapéutica, aunque sí el coaching es algo terapéutico. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas, porque todos vivimos en un mundo acelerado, en este momento en las organizaciones, con un cambio continuo y constante, y al mismo tiempo perdidos por situaciones externas que no somos capaces de controlar. Nos cuesta trabajo pensar en ellas porque no tenemos espacios para pensar en ellas, con lo cual la gente al coaching suele llegar algunas veces con un estrés bastante alto. ¿De dónde se debe ese estrés? ¿O de dónde se debe, digamos, esa ansiedad con la que llegan? Pues muchas veces de la incertidumbre, del no poder tolerar la incertidumbre que generan ciertas situaciones para poder realmente abordarlas, ¿no? El saber vivir con la incertidumbre, el tolerar la frustración de muchas situaciones, y en el fondo el no tener espacio para pensar en eso que os decía de esas 23 jugadas por delante. Cuando generas el espacio de coaching, es un espacio para pensar o repensar, llamémosle como queramos, pero en esa parte de repensar empezamos a ver las cosas con otra perspectiva, empezamos a ver nuestra visión de una manera diferente, empezamos a relativizar muchas cosas, y todo eso hace que nos baje nuestro nivel de incertidumbre, se nos rebaje nuestro nivel de ansiedad, y es muy importante porque el primer proceso para poder pensar muchas veces es que el directivo pueda rebajar su nivel de ansiedad. Quiero decir con eso, a alto nivel de ansiedad nos bloqueamos en el pensamiento, a bajo nivel de ansiedad nos dispersamos en el pensamiento, con lo cual en las organizaciones, uno de los grandes retos de los directivos es cómo manejo esa interfaz para poner la presión y la ansiedad justa para que los grupos y las personas puedan funcionar. Es algo que no os ponen en el contrato a los directivos, pero que constantemente tenéis que estar manejando con vuestros grupos y con vosotros mismos. Es cómo regulo esa parte, con lo cual lo primero es cómo nosotros regulamos esa parte en la sesión de coaching, con lo cual si ya bajas el nivel de estrés y de ansiedad en las personas ya es terapéutico, os lo puedo asegurar. Algunas veces ves cómo el directivo en el proceso se deja de morder las uñas, entre otras cosas. Es una coña, pero es real. Y a partir de ahí es cómo, cuando bajas ese nivel, nuestra capacidad de pensar crece. Porque aunque pensemos que pensamos, hoy en día ya no se necesita el psicoanálisis para decir que el 80 o más por ciento de nuestras acciones y de nuestras decisiones salen más de nuestros actos instintivos reflejos, o llamémosle de nuestra parte inconsciente, que realmente de nuestro pensamiento. Actuamos la mayoría de las veces por instinto. Por instinto de que algo que me sucede ya lo he manejado en su día de una manera e instintivamente lo hago de la misma manera. Y no quiere decir que eso que sucede ahora lo tenga que manejar de la misma manera. Con lo cual, si hablamos del futuro, yo creo que el futuro aún es generar cultura de coaching en las organizaciones y generar cultura de desarrollo. Uno de los grandes problemas que yo encuentro, y aquí voy a ser a lo mejor un poquito irreverente, pero bueno, con todo y con eso educado, es que este país concretamente hemos vivido, y aún estando en la EOI, por eso digo que puedo ser irreverente, hemos vivido muchísimo de la formación de los fondos europeos. Y hemos apostado por la formación desde los fondos europeos. Yo creo que eso ha llevado, en algunas, sobre todo, regiones de este país, a generar una dependencia bestial hacia la formación sin pagar. Yo creo que en este momento, aparte de que haya que cambiar eso, y que para mí no es un problema de que nos hayamos equivocado nosotros, sino también la propia comunidad económica europea, tal como dio los fondos, porque claro, parece que es que ahora, en este momento, nada más que la gente del Mediterráneo se tiene que culpar por lo que pasa. Yo creo que el sistema, cuando pasa algo, nos tenemos que ver todos qué es lo que hemos hecho mal. Y yo creo que en este momento es cómo nos responsabilizamos de las formaciones que tenemos que hacer como cada uno, y al mismo tiempo, cómo nos responsabilizamos las empresas y nosotros personalmente, no de nuestro propio desarrollo, personal y profesional. El personal implica autoconocernos más, saber cómo funciona ante ciertas situaciones y cómo no actuar, eso que decimos siempre de contar hasta 10, pues ya no es sólo contar hasta 10, es como antes de actuar y de decidir algo, debo de pensar y vuelvo a coger el símil de esas 23 jugadas por delante, a lo cual no estamos acostumbrados. Vivimos el día a día o a cuatro años vista, y no sólo dentro de la política, sino también en las organizaciones. Vivimos a muy corto plazo, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos que solucionar. Irreverente lo decía porque, bueno, es un modelo en el que aquí yo sé que los fondos europeos en esta casa son bastante importantes, y tampoco los voy a despreciar, pero utilicémonos de una manera racional y razonable que no implique que la gente... Me he encontrado en muchas organizaciones que he trabajado, también ONGs, en las que cuando las cosas son gratis no se valoran, y se terminan mal aprovechando. Entonces, generemos esa cultura de autorresponsabilidad, y el coaching lleva después a otra cosa. Yo creo que el futuro también es durante muchos años, y no sólo la administración, sino también las propias empresas, hemos generado culturas, y aquí José Ignacio, que tiene muy bien esa parte de Estados Unidos, hemos generado culturas pasivo-defensivas en nuestra gente, en las organizaciones. Yo diría casi de dependencia, donde el jefe es el que piensa y los demás los que tenemos que hacer. Y esa dependencia nos ha llevado a culturas pasivo-defensivas. El coaching es todo lo contrario. El coaching lo que ayuda, tanto individualmente como en grupo, es a desarrollar culturas donde la gente saque ya no sólo su potencial, sino las ideas y la creatividad que hemos castrado a mucho de la gente que tenemos en las organizaciones. Porque no les hemos dejado realmente desarrollar sus iniciativas. Las iniciativas han sido castigadas, muchas veces, al igual que la cultura del error ha sido castigada, se castigaba la iniciativa porque si hacías un error, no lo ibas a pagar con creces. En otras culturas, se aprende sobre todo del error. No se premia el error, pero por lo menos se revisa. Se permite el error y después revisamos. El coaching lo que trae es, saca iniciativa, trata de probar cosas, porque lo que a mí me funciona, de la manera que yo lo hago, a lo mejor tú puedes conseguir lo mismo, de tu manera o con otra manera, o a lo mejor hasta lo puedes conseguir mejor. Pero parece que pasamos más a la tutorización de chico. Yo lo he hecho así, y eso que se dice cuando seas mayor comerás huevos o algo parecido. Bueno, pues parece que estamos en ese plan. Creo que es importante que una de las cosas que trae el coaching en su futuro es cambiar esa mentalidad de pasividad y defensividad y llevarlo a una capacidad de desarrollo, de creatividad, de innovación, y de eso este país sabe mucho. Porque podrán criticar lo que quieran, lo que quieran fuera, pero somos un país creativo. Somos una cultura muy creativa a pesar de todo eso. Aquí me voy a parar porque si no me puedo enrollar mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto es como en el juego, ¿no? Las cartas están echadas. Yo creo que hay materia para que, en fin, de todos aquellos que estéis interesados en alguna cuestión de la que se han tratado aquí, bien sea la parte primera, la presentación de esta presentación de Manuel Seijo sobre el presente y el futuro del coaching y la esencia. Yo creo que lo que ha hablado es lo que es realmente la esencia del coaching y luego estos dos ejemplos que son ejemplos en empresas diferentes, organizaciones diferentes y con usos diferentes, pero bueno, ¿qué tal? Entonces, bueno, abrimos ahora una fase de coloquio de manera que, en fin, la oportunidad de deshacer cualquier duda que pueda haber. Sí, Diego. Sí, sí. Yo, por delante, y agradecimiento a las intervenciones que me han parecido muy interesantes y muy sugerentes. Yo soy del Ministerio de Industria y por tanto miro el ombligo de una organización como la de nuestro ministerio. Estoy con lo que habéis dicho que las organizaciones son todas esencialmente iguales. Lo que pasa es que, bueno, pues cada uno tenemos ciertos sesgos culturales y entendemos las cosas de una manera diferente. a mí me ocurre, y seguro que lo ocurre a otros compañeros míos, que cuando entramos en una escuela de negocios sentimos un cierto temor. Imagino que los ejecutivos de la empresa cuando entran en un ministerio sienten un parecido temor. Entre otras cosas porque seguramente que los ejecutivos de la empresa ven la rigidez de la organización y no la comprenden bien. y muchas veces los funcionarios medios, altos o regulares vemos las capacidades de los ejecutivos y la capacidad de iniciativa y tampoco la entendemos bien porque estamos en una organización de la que Manuel Seijo decía en la que rige la cultura pasivo-defensiva, rige la formalización de los comportamientos y hay quizás poca capacidad de desarrollo personal y de sacar adelante yo tengo dudas sobre los talleres que nos vais a proponer y estoy encantado que sea así para ver cómo mis compañeros yo mismo o mis compañeros participan se abren entre comillas teniendo en cuenta que nuestras relaciones son extraordinariamente formalizadas y en esa línea yo le preguntaría a Manuel Seijo él dice tengo una experiencia porque en la administración no hay muchas ¿verdad? tú has dicho tengo una experiencia interesante en el gobierno de Navarra que en definitiva es como un ministerio no había dicho la comunidad pero tú lo sabías bueno es que algo me has contado del tema algo me has contado del tema entonces yo quisiera que sobre la base de que todas las organizaciones son iguales y que la personalidad de los directivos y ejecutivos sean de la empresa o de la administración tiene sesgos muy similares ¿cómo se funciona en una organización administrativa como en este caso una comunidad autónoma en relación con la actividad de coaching ¿en qué medida funciona? esa sería fundamentalmente mi primera mi principal cuestión ¿en qué medida funciona? perdón explícame un poquito más no, no quiero decir ¿qué ocurre? cuando llega la actividad de coaching cuando llega la actividad de coaching cuando te encuentras a unos ejecutivos que dicen bueno yo actúo por la obediencia de vida o yo actúo en cumplimiento de mi reglamento o yo actúo de acuerdo a las normas porque es muy procedimental o muy porcelosa el comportamiento administrativo a mí no me pregunte usted qué grado de motivación o qué grado de implicación tengo porque casi todos nosotros aunque en realidad eso no es así pensamos que no tenemos una digamos motivación directa sino que a nosotros estamos en una rueda en la que caracteres como la norma establecida o la obediencia de vida determinan nuestros comportamientos entonces ¿en qué medida en una organización como es una organización pública tú has señalado una comunidad autónoma vuestra experiencia o tu experiencia no sé si es una experiencia muy desarrollada o poco desarrollada permite también vislumbrar en el presente futuro del coaching la posibilidad de su aplicación al ámbito de las administraciones públicas si es interesante la verdad que has sido educado porque lo primero que te preguntan cuando llegas allí si tú vas a venir a hacer el coaching aquí pero no nos vas a devolver la paga extra ¿verdad? la de navidad y le dices efectivamente no pero si nos quedamos encerrados emocionalmente en esa paga extra que no tenemos ahora o si nos quedamos encerrados emocionalmente en muchas cosas que podemos estar viviendo en el fondo entramos en esa pasividad ¿no? y la pregunta es ¿qué demonios puedes hacer para cambiar las cosas? y hay dos cosas o sea yo creo que en la administración pública una de las cosas que yo descubro es primero todo el mundo dice hay dos mundos el mundo de los políticos y el mundo de la administración ¿no? con lo cual eso ya genera una diferencia que yo no diría un choque pero es como que se vive en dos mundos lo primero que hay que pensar es cómo podemos unir esos dos mundos en vez de separarlos ¿no? con sus diferencias las van a tener unos llegan con una mentalidad y otros llegan con otra necesidad entonces lo primero es en vez de separarnos cada vez más que parece que hemos abierto un agujero entre el mundo político y el mundo de la administración de los funcionarios es cómo podemos cerrar ese poquito ese agujero entonces lo primero que dicen es imposible con el político no hay ni Dios que hable ¿no? es lo primero entonces decir bueno vamos a buscar otras fórmulas es verdad que a lo mejor con las fórmulas que estáis utilizando no y con las fórmulas que utiliza el político tampoco pero es algunas veces es papá el que tiene que educar al niño y cambiarlo o los niños también podemos educar a papá es responsabilidad de los dos ¿no? entonces hay muchas cosas que por ese estado mental emocional que genera ese cabreo hacia ese otro mundo que ve el funcionario que es el político hace que no se hagan muchas cosas que son únicas y exclusivamente ¿no? para la mejora del funcionario y para la mejora del futuro del funcionario que no tienen absolutamente nada que ver con el político se pueden mejorar los departamentos hemos vivido la experiencia de como vale ¿qué puedes hacer? ¿no? dime algo pequeñito que puedas hacer que puedas cambiar ¿no? y en ese pequeñito ya veremos qué pasa entonces lo primero pequeñito fue empezar a generar espacios donde hablar entre ellos entre empezamos a trabajar con la primera capa digamos funcionarial y es primero revisemos vuestras organizaciones eran de diferentes consejerías revisemos vuestras organizaciones lo primero que estamos viendo es ni entre vosotros tenéis comunicación al primer nivel directivo faltan sinergias entre vosotros no sabéis ni lo que hacéis unos de otros a las dos o tres semanas de estar trabajando con él dicen coño nos hemos encontrado el otro día en el supermercado nos hemos empezado a hablar de qué podíamos empezar a generar entre nosotros lo segundo es que podéis cambiar a trabajo y lo tercero es cómo se puede generar nueva comunicación hacia arriba ¿no? y eso estamos hablando de funcionarios te hablaría también de empresa pública ¿no? en donde cambio político llega una nueva cúpula directiva absolutamente toda política el cabreo que hay abajo es tremendo porque antes había solo un presidente y ahora tenemos un presidente y cinco personas más y todos políticos ¿no? esto ya no es lo que era nos han cambiado todo además estos no tienen ni puñetera idea porque esto es empresa pública y uno ha sido alcalde y el otro ha sido no sé qué otro es abogado del espacio otro abogado del Estado con lo cual otra vez empezamos a ver lo que tenemos ahí y generamos otra vez ese agujero ¿vale? y es bien si os quedáis atrapados en ese cabreo que es emoción que volvemos a ver que no es acción o que no es eso si nos quedamos atrapados en las emociones otra vez las emociones al quedarnos atrapados en ellas generamos una distancia en la comunicación y generamos una distancia en muchas cosas con lo cual vale quédate atrapado ahí o cómo podemos elaborar esas emociones que tienes ¿no? y cómo podemos alimentar hacia la parte de arriba muchos de nuestros conocimientos ponernos al día y ver cómo empezamos a jugar y empezamos a ver las cosas de otra manera y es emocional la mayoría de las veces son situaciones más emocionales que tema de procesos y de muchas cosas es cómo realmente sacas a las personas y a los grupos de emociones que les tienen atrapados que están ahí algunas veces desde hace años ¿no? y que les llevas a una acción empieza ¿qué puedes cambiar tú desde tu rol? siempre puedes cambiar algo ¿no? y a partir de que ven el primer cambio y ven que es efectivo a mí me hacía gracia una vez una de las cosas que hacemos se llama Open Space pero no vamos a explicar lo que es pero donde cogíamos a lo mejor todo un departamento de la misma consejería y donde es como una especie de lluvia de ideas organizada en grupo ¿no? y después te cogías a la dirección general de ahí y decías yo no sabía que la gente tenía tantas ideas de cosas que tenemos que cambiar te daban ganas de decir ¿y algún día les propusiste que hablarais de esto? algunas veces ¿hacéis algo para que la gente diga qué es lo que yo puedo cambiar? entonces yo creo que tenemos que trabajar ese espacio de trabajar todas esas heridas psicológicas todas esas emociones que nos atrapan y juntar cómo podemos hacer las cosas ¿no? y al mismo tiempo romper toda esa parte emocional que está ahí y eso nada más que es generando espacios donde repensar nuestras emociones y buscar nuevas maneras de comunicación muy bien muchas gracias más preguntas si Emilio me gustaría conocer un poco tu opinión sobre la reflexión que tú mismo has hecho ¿no? has dicho que el coaching para el directivo en un momento dado es analizarte o analizarte externamente internamente emocionalmente de todas formas posibles para encontrar sobre qué te puedes apalancar para ser mejor directivo para contribuir más en la organización para aportar más ¿no? yo creo que eso efectivamente es una parte del compromiso del directivo de la responsabilidad del directivo pero me gustaría que nos contaras cinco minutos más sobre cómo aprovechar la otra parte del coaching es decir cómo desde mi posición de liderazgo como directivo puedo trabajar con los equipos con mis equipos es decir cómo puedo hacer crecer a mis equipos para que crezca toda la organización y sobre todo en organizaciones como las que comentábamos en empresas públicas en ministerios en fundaciones en tercer sector en ONGs o sea en sitios donde con características especiales es decir el rol de directivo aplicado al desarrollo de equipos en situaciones donde tienes poco con lo que premiar bueno me gustaría monopolizar el tema pero bueno la verdad es que la experiencia sobre la parte esta yo creo que hay una cosa fíjate en esta experiencia allá ya que descubriste la comunidad autónoma allá en Navarra fíjate una de las cosas tontas que parecen tontas lo primero que empezaron a decidir es vamos a sentarnos con nuestra gente uno a uno y vamos simplemente a preguntarles cuáles son las expectativas que ellos tienen de nosotros ¿no? y cuáles son las expectativas que nosotros tenemos de ellos uno a uno ¿no? al mismo tiempo cómo se sienten cómo estamos trabajando en conjunto ¿no? y esa parte de qué esperan de mí cuáles también son sus necesidades la reacción cuando volvieron fue curiosísima porque alguna gente dice hasta me he encontrado con gente que se puso a llorar dice porque es que llevo 20 años en la administración y nunca me preguntaron ¿no? cuáles eran mis expectativas y cuáles eran mis puñeteras necesidades ¿no? después de 20 años dice con lo cual me alegro mucho que como era como dirección general vengas me sientes y eso después hubo otra de las experiencias que fue muy chocante que fue reunir al grupo y una directora general y tratar simplemente con el grupo de ver qué cosas se podían mejorar o qué se estaba haciendo bien y qué se estaba haciendo mal le advirtimos que lo primero es que no actuara que es decir hay grandes posibilidades de que vayas a recibir un chorreo tremendo y que te vayan a meter una cantidad de mierda tremenda efectivamente eso ocurrió empezaron tres o cuatro después de que pudieron soltar todo eso a la directora general y ella estuvo tranquila ¿no? ahí el grupo se estructura curiosamente es comportamiento humano y empieza a salir la parte positiva lo que pasa que no estamos acostumbrados a reunir esos grupos y enfrentarnos a los grupos emocionalmente no enfrentarnos a los grupos racionalmente enfrentarnos a los grupos emocionalmente implica pensar todo eso quiero decir cuando yo me vaya a enfrentar a un grupo y vaya a abrirles el espacio lo que solemos llamar la caja de Pandora pues estoy absolutamente convencido que vamos a recibir por parte de tres o cuatro miembros si el grupo es grande los que tienen la capacidad de saltar todos los improperios ¿no? y después de que saquen todos esos improperios si no nos ponemos nerviosos y dejamos al grupo que siga su curso de bueno algo más y decir después de que pasa todo eso y algo positivo que estemos haciendo ahí es cuando de repente después de que se ha soltado todo lo negativo ¿no? empieza a salir toda la estructuración y toda la parte positiva entonces es ¿cómo aprendo a aguantar esas partes emocionales? claro yo te saco de la incertidumbre si en un momento dado en un plano te digo bueno vívelo trátalo y veremos qué pasa ¿no? ten en cuenta estos riesgos ten en cuenta estas cosas y lógicamente ahí le estás quitando ya la incertidumbre a la persona y lo va a probar y te puedo asegurar que a partir de ahí la comunicación las relaciones empiezan a cambiar y después es un proceso manténlo o sea porque si no nos reunimos con nuestra gente una vez y ya después nos olvidamos para toda la vida que nos tenemos que volver a reunir no esto es un proceso cada mes y medio dos meses reúnete individualmente con las personas cada tres meses reúnete con tu grupo y enfrenta esa parte de expectativas de necesidades de sentimientos se nos los han tapado parece que es que hablar de sentimientos ya no quiero decir ninguna palabra porque todos sabéis la palabra que voy a soltar que se ha escuchado en muchos sitios y como no es una palabra que realmente me guste no la quiero soltar pero parece que hablar de sentimientos parece que hablar de emociones en las organizaciones es una pérdida de tiempo no nos sirve para nada oiga usted todos tenemos una necesidad de que nos escuchen a esos niveles para después poder estructurar y llevar las acciones y llevar las decisiones al plano racional pero si no elaboro primero los sentimientos las emociones que están sobre todo por debajo de la superficie y si están por debajo de la superficie tengo que abrir un espacio para que suban arriba y si no las elaboro no podemos trabajar en la parte racional después y lo que hacemos es lo contrario tratamos de imponer desde sistemas de calidad como hablábamos desde muchos otros sistemas y procesos desde la parte racional que lo que generan son defensas emocionales y lo que tenemos que hacer a lo mejor es la parte diferente que es abramos el espacio para primero elaborar la parte emocional y después trabajemos o como implantar los procesos racionales no tenemos que cambiar el sentido tenemos que invertir el orden en ciertas cosas muy bien muchas gracias más preguntas me permites un comentario cuesta un poco hacer un comentario naturalmente no sobre una cosa que comentabas has dicho en administración pública esa persona que de 20 años no le habían preguntado nada bueno yo he estado primero mis primeros 4 años profesionales en administración y los otros 20 y pico 26 en privado en privado ocurre lo mismo hay cantidad de gente que nadie les ha preguntado nada y a mí me gustaría quizá yendo un poco en lo que tú comentabas antes Diego en abrir quizá otro frente porque estamos hablando ahora mucho del comité ejecutivo claro uno de los valores en mi opinión tú me corriges que que es importante del coaching es estamos hablando ahora en un entorno económico difícil donde no o sea subidas salariales hay muchas restricciones no hay costes ahora bien nuestra gente vuestra gente ¿qué prefiere? trabajar con alguien que se preocupa de él que le lidera que le lidera no que le manda que le lidera que le motiva que le escucha que le hace aportar o trabajar para alguien que le dice toma esta es tu hoja de ruta para el día de hoy yo creo que este es otro nivel donde si las organizaciones estuviésemos midiendo más cuál es la calidad y midiésemos más cuál es la calidad de los directivos y mandos intermedios generaría y lo digo en positivo generando una competencia sana que provoque que yo también quiero estar en ese club yo también quiero o sea yo prefiero como manager que la gente me diga como me dice hoy a lo mejor no me decía antes yo quiero estar en tu equipo yo prefiero estar en tu equipo a estar en otros equipos y no es negativo hacia el otro pero es que me lo paso me lo paso mejor ya que vamos a trabajar pasémonoslo bien pero a ese nivel la dificultad no y aquí abrimos debate ya porque si queréis podemos entrar tampoco pasa nada la dificultad es que para eso te tienes que enfrentar al equipo tolerar las rivalidades incluidas con el jefe que son buenas todos hemos rivalizado también con nuestro padre lo que pasa que los jefes no están muchas veces capacitados para que su gente rivalice con ellos cuando hay que dejarles entre ellos y contigo no tienes que tolerar las diferencias cosa que no toleramos las diferencias no parece que todos tenemos que ir al unisono y para eso eso es lo que abre el espacio a la creatividad y la innovación porque buscar nuevas partes creativas y nuevas partes de innovación no es esperar a que el jefe diga lo nuevo que tenemos que innovar o lo nuevo que tenemos que crear es escuchar y saber escuchar al grupo porque de ese grupo van a salir las ideas es a ellos al que abrirles el espacio no parece que como jefe tenemos la obligación de traer la innovación la creatividad las cosas nuevas gestionar el cambio oiga usted esto es cosa de todos y la diversidad y las diferencias es lo bueno muchas veces la gente joven no te coges un equipo directivo las diferencias entre hombre mujer que decimos que no existen pero que existen no generacionales que decimos que no pasa nada existen y son maravillosas y buenísimas cuando las gestionamos esas diferencias ahora cuando toleramos manejar esas diferencias esos son los espacios que hay que abrir para convertir otra vez las organizaciones en creativas y para eso hay que tolerar todo eso y no es fácil yo entiendo que no es fácil ¿no? porque se genera pero fijaros muchas veces después de que se genera el gran revuelo en el fondo todo ser humano necesita después volver a estructurar con lo cual es la teoría del caos se monta el revuelo que se monte el cipostio y después volvemos a estructurar pero para cambiar las cosas necesitamos eso pero no, no, mira yo cipostio no cuento a mí déjame tranquilo y tal entonces es cómo toleramos esas diferencias cómo abrimos esa caja cómo toleramos esas rivalidades cómo toleramos todo eso es nuestra realmente es nuestra obligación de directivo sea medio sea alto yo no estoy hablando solo de los altos estoy hablando de los huellos hacia abajo también y eso motiva porque cuando me dejas soltar todo eso me motiva si me tienes frustrado que no puedo ni mostrar lo que me siento mal o lo que me siento bien esas otras cosas yo trabajo con mis directivos ¿cuándo celebráis vuestros éxitos? ¿qué organización celebra sus éxitos? es que no hay ninguna ya que celebre éxitos no hay cuando yo pregunto y yo paso con mis directivos últimamente en las organizaciones oye, ¿cuándo habéis celebrado vuestros éxitos? no, los éxitos no se celebran ¿qué estamos haciendo? digo, no, pero eso sí las cosas que se hacen mal sí se celebran se celebran pero bien además ¿no? está lo bueno y lo malo y siempre va a convivir las dos cosas es cómo las equilibramos hay que generar nuevos espacios para la creatividad y somos un país creativo vuelvo a decir dejemos el espacio para volver a ser un país creativo y no dependiente de muchas cosas por terminar no voy a... no, pero es que hay un punto muy interesante y es si todo eso está tan bien como dice Manuel Seijo ¿por qué no se hace habitualmente? sería la pregunta, ¿no? si es lo bueno claro ahora yo pregunto ¿dónde se enseña eso? es decir cualquiera que estudie una carrera del tipo que sea y haga un máster del tipo que sea le enseña un montón de cosas métodos cuantitativos, no sé cuánto organización, no sé cuánto pero esto nunca entra en el temario de manera que esto por otra parte supone actuar de una manera que es un poco en contra de lo que le pide uno el cuerpo para quitarse problemas claro cuando yo decía ahí que se puede optar en seguir la vida pues cada uno como la lleva oye es incómoda o tengo tal pero ya sé cómo es y estoy ahormado lo contrario que es la autonomía es decir ser capaz de decidir uno en cada momento dentro de las posibilidades reales naturalmente qué es lo que le interesa pues esa autonomía cuesta es decir no es gratis el actuar como dice Manuel no es gratis requiere un esfuerzo pero claro ese esfuerzo si no se no se entrena y no se descubre y no se pone en práctica pues no sirve para nada es decir con lo cual volvemos otra vez al punto de qué es lo que cómo hay que prepararse y no sólo ya el coaching una persona otra persona sino bueno el coaching entendido como una manera de gestionar las organizaciones en general y esto y por último le preguntaría sólo por precisar a Ricardo Ricardo empezó diciendo que yo le enseñé yo no enseñé nada obviamente yo ayudé a que él descubriera cosas pero dice me enseñó dos cosas claro lo ha descubierto y es como el que enseña una película que pone sale la metro Goldinmeier sale el león y a continuación pone final y dice bueno se ha comido toda la película no quiero que la cuente pero me parece que es importante el ver que todo esto es un proceso que requiere un esfuerzo todo esto ni es gratis ni es cómodo es un esfuerzo que hay que hacer porque salir de la tecnología normal de como estamos programados después de muchísimo tiempo de actuar de una etapa manera pues requiere un esfuerzo positivo digamos así que no sé si Ricardo quiere aclarar algo o forma parte de no, pero quiero decir tuvimos muchas sesiones quiero decir el proceso que seguía Manuel era el de tú ve diciéndome lo que creas que tienes que mejorar y tú ve pensándolo cómo reaccionan los demás y entonces era un poco como el confesor me reunía con Manuel cada semana dos semanas y había una lista de tareas a hacer y todo eran preguntas abiertas y cómo piensas mejorar esto y con quién piensas hablar y al final yo iba pensando también lo digo y este señor ¿qué hace? si solo podría escribir yo el libro me da el guión pero claro esto es ¿cuántos de vosotros habéis intentado alguna vez adelgazar? si no vas al médico que te controla solitos seguimos tapeando y seguimos haciendo todo lo que nos place entonces era un poco el contrapeso que te obligaba todas las semanas a pensar a hacer y que te decía y que sabías que la semana que viene volvías a tener la sesión con Manuel y no fueron tampoco no fueron un número excesivo de sesiones yo sí creo que aquí es importante lo que decía al principio es él quería pero yo también quería entonces el que tú quieras y el que tú sabes que tienes que intentar hacer una eclosión y que tu compañía te da una oportunidad y que tienes solo X sesiones también ayuda un poco a acelerar el proceso y yo creo que también van un poco con lo de poner en valor el coaching dentro de la empresa o sea puedes poner el valor del coaching en la empresa si cada uno de los individuos también entienden que es lo que ellos a nivel mochila como decía yo se pueden llevar encima no sé si quieres que elabore más pero yo creo que ese es el coaching que es el acompañamiento el acompañamiento cuando vamos a tratar de hacer algo nuevo nos vamos a sentir vulnerables y está claro que algunas veces vamos a generar o se puede generar problemas o cosas que no sabemos esa persona que está ahí que te escucha a mi jefe no le puedo ir con vulnerabilidades porque no sé cómo lo va a vivir a mis colaboradores no le voy a ir con mis vulnerabilidades porque coño soy yo el que les mando y esa persona que te escucha que te escucha tus vulnerabilidades que te escucha realmente tus nuevas formas que puedes hacer tus pequeños fracasos cuando has intentado nuevas cosas y no los has conseguido y te ayuda a pensar en otras formas de hacerlo para que la próxima vez a lo mejor sea menos fracaso hasta que encuentras la manera de hacerla ese acompañar el coaching es un acompañamiento en espacios de pensar y repensar las cosas y buscar nuevas maneras que sean más efectivas en nuestro liderazgo para encontrar unas acciones que nos lleven a unos resultados mejores un acompañamiento en donde revisamos la experiencia emocional y la experiencia racional y la experiencia racional de la acción realmente es lo que estamos en ello yo Manuel suele comentabas si puedo y es fíjate yo sí que abriría mis vulnerabilidades al grupo creo que es una fortaleza de liderazgo hay muchas maneras de hacerlo pero no pasa nada yo como líder puedo saber lo que hay que hacer porque sé que hay que hacer no sé qué pero a lo mejor no sé cómo hacerlo todo y tengo que reconocer que dentro de mi equipo ¿vale? hay gente que lo puede hacer mejor por un lado claro depende también de qué tipo de vulnerabilidad estuvieras pensando ¿no? pero por qué no o sea la gente cuando uno es jefe de alguien te tiene clavado te tiene un retato robot aquí eres un plasta aquí eres no sé qué aquí eres no sé cuántos entonces yo por ejemplo he vivido situaciones profesionales duras en ese sentido de lo que decías tú de dejar libre a la gente y que te haga comentarios al final el que tú reconozcas oye ayúdame que en esta parte de aquí a lo mejor lo puedo hacer mejor con tu ayuda hay que hacerlo en un ambiente claro esto no puedes llegar a los leones el primer día y decir ven leones entrar aquí que me voy a inmolar pero yo sí creo que que una parte de liderazgo pasa es otro aprendizaje de otra de mis vidas anteriores pasa por exponernos exponernos personal y emocionalmente delante del grupo y eso ayuda a generar una tensión muy positiva dentro del grupo y unas costumbres para el grupo de que en el fondo no hay ningún tema tabú me ha encantado tu inicio de la discrepancia diciendo yo si abriría yo simplemente te digo ábrelo lo he abierto yo creo que se ha entendido del contexto lo he hecho vale muy bien muchas gracias más preguntas sí más que una pregunta es un poco un comentario o reflexión volviendo también como decía Diego a nuestro ámbito que es el ministerio y un poco al comentario pues un poco ese símil entre el ámbito político funcional de padre-hijo que entiendo que un poco es decir bueno si el hijo cambia ve lo que él puede hacer mejor entonces la organización podrá ir mejorar pero entonces hay un poco la dificultad o el riesgo que veo yo es que el coste-beneficio para el hijo no sea rentable sea un coste demasiado alto además porque si se intenta introducir algún aspecto revolucionario que he oído aquí pues igual en el ámbito político del padre pues no seguramente no vaya a gustar entonces quiero decir que la reflexión es que igual por una parte es falta de preparación porque realmente no son temas que se hayan ahora mismo o en el pasado en los modelos educativos trasladado mucho pero también puede ser llegar a esa pasividad de la que se hablaba llegar a ella pues por un proceso de coste-beneficio es que no me merece la pena hacer este esfuerzo me motivo con otras áreas de mi vida y bueno pues como hijo pues igual llega un momento en el que me independizo porque al padre no vamos a cambiar el paradigma ya del debate y quiero decir en vez de más preguntas lo primero que te agradezco es que hayas dicho esto es un pensamiento y una reflexión con lo cual gracias porque no nos has preguntado nada y ahora yo digo ¿qué pensáis los demás de lo que ha dicho? y ahí empezamos a cambiar el tema pensemos entre todos el coaching entre otras cosas el experto es el cliente aquí sois bastantes del ministerio ¿qué pensáis ¿qué pensáis de lo que ha dicho? realmente creo que coincido bastante con ella es decir que si estamos aquí es porque realmente queremos que hay muchas cosas que cambiar si no no estaríamos aquí y la dificultad enorme es el aunque sea muy volver al reiterativo es un poco el divorcio que hay entre la clase política y la clase funcionarial entonces me gustaría saber por ejemplo en el caso que decías de Navarra me imagino que habrá sido una decisión política el que os hayan llamado entonces ¿cómo habéis podido romper este debate esta discusión? porque no es nada fácil es decir todo lo que estáis diciendo me parece muy interesante pero realmente el que las personas se abran y se abra de sentimientos en organizaciones donde muchas personas igual nos llevamos conociendo o creyendo que nos conocemos todos tenemos cantidad de cartas que no queremos mostrar entonces ¿cómo romper todo esto? eso es muy complicado ese es el problema que tiene el coaching que entonces al final siempre te rebota para que tú respondas entonces el problema que tenéis es que soy gallego con lo cual puedo volver a decir y vosotros que pensáis sobre lo que acaba de decir la compañera ¿no? cuando yo con eso te responderé no fue la parte política la que nos contrató fue la propia parte funcionarial el INAP lo que es el Instituto Nacional o sea Instituto Navarra de Administraciones Públicas los que decidieron que había que hacer un cambio entre ellos y no esperar el cambio que viniera desde el político y al igual que me pasó en organizaciones privadas cuando los niños se empiezan a mover papá se empieza a preocupar y entonces se empieza a decir ¿qué están haciendo los niños? y ahí viene el peligro algunas veces quiero decir en parte privada algunas veces hemos empezado a trabajar con la tercera capa la tercera capa empieza a crecer con lo cual empieza a influir sobre la segunda la segunda empieza a decir yo también quiero esto porque estos me están creciendo yo necesito crecer y cuando llegas a la primera la primera corta todo de golpe aquí el gran tema era cómo no asustar de entrada la parte política para que no cortara todo lo que después empezaron a generar como un think tank un grupo de pensamiento para llevar a cabo ciertos cambios dentro y entonces ahí sí que ya la consejería empezó a intervenir pero les empezó a gustar el tema porque no le afectaban los cambios que se estaban realizando no eran de cabreo o molestia hacia arriba sino esos cambios que se estaban realizando además les traían cosas nuevas y datos nuevos que algunas veces había una cosa que hicieron que no vamos a hablar de lo que hicieron pero que cuando un político llegaba a la administración tardaba algo así como siete u ocho meses en tener toda la información ¿no? y es que no estaban dispuestos a hacerlos porque dicen mira cada vez que llegue uno que se entere esos famosos cabreos ¿no? al final bueno rompieron el cabreo y lo hicieron ¿no? y cuando le pasaron la información al político el político tenía una perspectiva mucho más amplia para tomar decisiones porque algunas veces los políticos toman decisiones porque desde abajo no se da la información suficiente porque se espera que se le pide en vez de llevársela antes ¿no? y no culpa a los de abajo pero es como generamos ¿no? ciertas cosas nuevas y ciertos temas hay espacios pero hay que sentarse hablarlos pensarlos y lo que decíamos antes romper la parte emocional para ponerse realmente a hacer después la parte racional las dos van en conjunto pero o lo que vemos aquí lo que os vuelvo a decir algunas veces la parte racional hace que dejemos atrás toda la parte emocional con lo cual generamos defensas a la instalación de la parte racional y cuando la parte emocional está por delante de la racional hace que nada más que estemos en la cultura de queja y no hagamos nada ¿no? entonces estructuremos la parte de queja y llevemos después a la acción y no asusta arriba y después se une porque la comunicación empieza a cambiar ¿no? y porque además empezamos una de las cosas importantes y no nos vamos a alargar es también ver cuál es el espacio de cada uno cuál es la función y qué es lo que le puede aportar el uno al otro que muchas veces no se ha pensado qué es lo que yo puedo aportar hacia arriba y qué es lo que yo les puedo pedir que me aporten a mí hacia abajo ¿no? y eso es como generamos esos nuevos canales de comunicación tanto en la administración como en las grandes multinacionales os vuelvo a decir no no cambia muchas veces quizá por dar también una idea adicional una de las cosas que a nosotros nos ha preocupado mucho con las organizaciones es que pensábamos que a lo mejor iba a haber unos intereses a un nivel directivo y a otros niveles iba a haber intereses totalmente contrapuestos y la verdad una de las cosas que nos ha animado más y nos ha hecho sentirnos muy bien nosotros usamos un instrumento que nos permite entender cuál es la cultura de la organización la cultura organizativa pero también cuál es la cultura ideal cuál es la cultura que los miembros de la organización consideran que sería la más adecuada para que la organización fuera efectiva y cuando hemos usado ese tipo de instrumentos en distintas organizaciones con políticos y no políticos con directivos de muy alto nivel y empleados del último nivel una cosa tremendamente positiva y para mí desde luego ilusionante es que hemos encontrado un grado de acuerdo enorme a todos los niveles en la organización sobre lo que debería ser la organización lo que pasa es lo que dice Manuel luego nadie se pone a conseguirlo todo el mundo está esperando a que los demás hagan algo para conseguirlo pero hay un acuerdo absoluto y total entre lo que esperan las personas del último nivel y lo que esperan las personas del más alto nivel sobre cómo debería funcionar esta organización a mí eso me parece importante porque revela que si todos decidimos hacer algo por poco que sea al final todo eso va a contribuir en la dirección adecuada estamos en zona ya casi de Champions Ramón está a punto de decirnos que acabemos no quiero monopolizar tampoco pero sí me gustaría por ser lo más pragmático posible y como tengo confianza con vosotros os lo planteo abiertamente yo me quedo con lo que ha dicho la primera experiencia el primer coachee vuestro que decía yo ya voy ya tengo mi formación tengo mi MBA tengo mi experiencia directiva tengo mi experiencia en muchos cursos yo cuando voy a una sesión lo que quiero es sacar dos cosas que me valgan y con eso ya doy por buena la sesión yo creo que todos estamos a ese nivel yo creo que lo que queremos es que dos cosas prácticas me voy a llevar a casa después de mi después de mi sesión después de mi de mi jornada y yo ahí me atrevería a verbalizarlas que yo quiero sacar y quiero preguntaros si las voy a sacar de este proceso de coaching a mí lo que me gustaría sacar de aquí es cómo mejorar a mis equipos insisto equipos a los que es difícil motivar porque no se les va a subir el sueldo no se les puede cambiar de puesto no se les puede motivar con otras cosas extrínsecas cómo puedo mejorar a mi equipo a través de mi formación como coach va a mejorar mi equipo con la formación que yo voy a recibir y segundo va a ser también mejor mi relación con mis colegas es decir voy a mejorar en la relación que tengo con mis colegas es decir las personas que están a mi mismo nivel con el que normalmente pueden surgir sus fricciones o con el que tienes que colaborar o que tienes que estar en alguna sesión directiva a la que ya conoces desde hace 15 años conoces del pie que cogea estás enfrentado con él en 14 ocasiones en otras 12 te has llevado bien porque te interesaba es decir después de esta sesión yo voy a aprender a mejorar mi relación con mis colegas también estas dos cosas son las que a mi me gustaría sacar por lo menos de las sesiones de coaching vosotros creéis que yo voy a sacar esto o proceso perdón el problema es que nosotros lo creamos el problema es que lo crees tú pues ya está con eso me llega hay un proverbio indio que dice si llevas el caballo al río a beber no, si el caballo quiere beber va a beber si no quiere beber no va a beber no, entonces si tú quieres beber no te preocupes saca tu creatividad y lo buscarás pero eres tú el que vas a encontrar yo simplemente te voy a ayudar a pensar en cómo encontrarlo no me pidas a mí que te lo haga no sí, porque este además abrigo de lo que se ha hablado antes se descubren muchas cosas vamos a ver en las relaciones entre un jefe y un subordinado aunque esos jefes sean de muy alto nivel incluso de diferente vamos a decir característica o procedencia lo que ocurra no es un juego de suma cero en el sentido de que si a uno le va bien al otro le tiene que ir mal le puede ir bien a los dos y entonces una cosa que se encuentra uno con bastante frecuencia es que es como aquello que se decía que contra Franco vivíamos mejor es decir siempre es bueno que haya un jefe en el que uno deposita pues todo lo mal y cosas que uno no es capaz de hacer o no tiene o no se atreve a hacer o lo que sea y eso no quiere decir que el jefe vaya a estar encantado porque el jefe podrá tener otro criterio pero no implica que una cosa que te vaya a ti bien y que te sirva para crecer pues signifique que estás yendo contra la autoridad o contra el poder del otro es una de las paradojas que se encuentran y lo que pasa es como siempre eso se hace y no es gratis porque claro el salir de esa comodidad de depositar todas las cosas que no te gustan en otra persona de fuera pues es a costa de que tú hagas ese esfuerzo de reconocerlo y por tanto de hacerlo y estamos otra vez en que las cosas cuestan bien sí sí Jano además Emilio me alegro que te lo creas digo porque ahora me lo vas a demostrar empieza ¿cómo vas a hacer? se ha comprometido además se ha comprometido públicamente ya si quieres empezamos o sea me alegro que te lo creas ahora me vas a demostrar cómo hacerlo empieza a pensar en ello muy bien sí esto es un poco otra reflexión al hilo de dos comentarios que él ha repetido después en cuanto a las motivaciones por las recompensas no puedo subir sueldo no puedo dar extras no puedo dar más vacaciones yo entiendo que tal y como habéis descrito las administraciones públicas este tipo de organización tan encorsetada en el protocolo el protocolo esto para tal la obediencia debida me da a mí que pensar y cuando hemos trabajado con las administraciones lo que vemos es que alguien sale de casa con el piloto automático y con la mentalidad de formar parte de esta uñita de ese engradaje de esa gran rueda y yo pienso que cuando la gente nos agradece muchos saben estructurar el por qué y vienen aquí y no nos lo cuentan y lo agradecemos mucho pero hay otros que simplemente te lo agradecen y no saben muy bien por qué pero se sienten agradecidos y te lo contagian y te lo expresan y entonces entendemos que simplemente por el hecho de personalizar aquello que esa parte que a mí me suena a despersonalización por sentirse parte de un engranaje yo voy a aportar algo de mí voy a poder tener un espacio que es lo que más se fomenta para pensar no sabemos si me voy a llevar mejor con mi compañero pero por lo menos se va a crear ese espacio nadie garantiza que vaya a mejorar pero por lo menos no va a enquistar si voy a estar mirando de reojo y entonces simplemente eso esa personalización de esa parte despersonalizada de esa peculiar organización yo creo que ya uno se siente vivo se siente persona y simplemente por ese cambio ya nos lo agradecen esa es mi opinión personal y mi reflexión que puedo aportar aquí a mí me está saliendo la maldad como que ha sacado me está saliendo la maldad casi de empezar una sesión de coche efectivamente yo quería intervenir para decir que persigo aquí lo mismo que ha expuesto Emilio pero que sin embargo creo que se aparta un poco de aquello que hablábamos o que yo he querido entender del padre y el hijo en el caso de la administración yo no me considero funcionaria yo soy una empleada pública y trabajo para el interés público no para la clase política entonces decir que me voy a acercar al político se aparta un poco de lo que yo persigo yo persigo trabajar para el interés público y en esa meta me creo mi papel si ahora hay que ahorrar yo me creo mi papel y trabajo para una contención del gasto público que no tiene nada que ver con el programa político de quien hagan a las elecciones entonces perdóname yo como funcionaria me identifico más como empleada pública tengo una vocación de servicio muchos de mis compañeros o todos también y estoy más con aquel señor cuando ha dicho perdona por lo de señor porque me parecía me parece un tópico decir que al funcionario nunca le han preguntado anda y al de la empresa privada tampoco o sí o no pero es que no caigamos en los tópicos aquí estás con un colectivo que es un ministerio y a mí me hiere incluso ese modo de hablar yo soy un empleado público y trabajo por el interés público y por el interés general no para el político no tengo un programa político perdóname quiero decir que si persigo los objetivos que dice Emilio por supuesto por eso estoy aquí y efectivamente nadie me ha obligado y lo agradezco en mi caso mi jefe que es político lo ha propuesto pues chapo me parece magnífico pero eso no quiere decir que vaya a postular ahora en su política que a lo mejor sí pero no es mi objetivo ¿vale? a eso quería intervenir para hacer más hincapié en que mi objetivo se acerca más al modelo que es por el medio y me siento ahí visualizado por ti digo repetí varias veces que no hay mucha diferencia entre la administración pública y las grandes empresas con lo cual no iba por vosotros y si me remetí a los ejemplos fue porque me pedisteis ejemplos de mi experiencia con con empleados públicos ¿no? entonces me remetí a esas experiencias pero estoy de acuerdo el problema del que estamos hablando es de cómo gestionamos personas y cómo aprendemos a gestionar personas teniendo en cuenta no sólo lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo sino cómo nos sentimos cuando lo hacemos ¿no? y cómo escuchamos o sentimos a los demás cómo se sienten cuando lo hacen para ser más efectivos y eso es comportamiento humano y es dentro de vuestras organizaciones y dentro de todas entonces siento haberte herido no iban por ahí los tiros para abro con mi punto de vista perdón sí no yo quería comentar al hilo de lo que ha dicho Belén como yo he utilizado me ha apoyado en el simil de padre-hijo también que yo comparto también vocación pública y lo que veo el problema es la motivación por ejemplo el ahorro público pues todos estamos de acuerdo en que en que es necesario el problema es cuando aplican un recorte digamos por igual a todo el mundo sin independencia entonces hay la motivación es el problema porque sí y ahí es como volvemos a generar esa motivación que en el fondo lo que hemos matado en las organizaciones es la pasión que es igual a un axioman que es el siguiente es que tenga sentido lo que yo haga y al mismo tiempo me haga crecer y muchas veces ha dejado de tener sentido lo que yo hago y aún encima no me permite crecer con lo cual lo que tenemos que buscar con nuestros equipos constantemente es cómo darles una visión de que tenga sentido lo que hacemos y al mismo tiempo nos permita desarrollarnos y esa es tarea de todos desde arriba hasta abajo Bueno, lo que hemos visto de otra manera incluso se puede decir que en una época en que no hay lugar a dispendios ni a determinados gastos y todo son restricciones bueno, realmente algo que no es exactamente una subida de sueldo o una compensación pero un programa de este estilo pues yo creo que ya es un acto de motivación es decir por varias razones por lo que reconoce por lo que ofrece y por la disposición que se tiene por ejemplo es decir que es que también estamos muy acostumbrados a que motivación equivale a una retribución económica que a veces y es muy importante y debería ser así siempre que se pueda pero en caso de que no se pueda hacer hay otros medios de hacerlo es decir la cosa es más complicada pero al final lo que decimos siempre es decir cualquier comportamiento humano tiene una explicación no una justificación una explicación y se trata de ir a ese fondo y eso implica ya cómo me relaciono con los demás cómo me relaciono con mis jefes y con mi trabajo que es lo que decía al principio pero bueno en cualquier caso nos están haciendo ya señas de la organización que tenemos que terminar así que yo creo nadie se le ha abierto la boca yo le paso a Diego el micrófono y yo creo que ciega cierra ya el turno Manuel muchas gracias por el honor inmerecido absolutamente inmerecido y gracias a todos los ponentes por la exposición tan sugerente ya ha empezado a atisbarse aquí por lo que se refiere a ese taller que haremos en el ámbito específico del ministerio las reacciones las primeras reacciones lo cual son a mí me parece un magnífico signo de lo que pueda ser el resultado de ese taller a mí me parece que la actividad de coach puede ser muy interesante que es una actividad de acompañamiento que también en organizaciones muy formalizadas estructuradas y rígidas nos puede servir que nos puede ayudar a que se caiga la barrera y haya esa diferencia entre el político y el que está detrás de la barrera y seamos todos digamos más conscientes de nuestro trabajo entiendo las motivaciones que se han expresado algunas me parecen excelentes pero entiendo también la necesidad de hacer este tipo de prácticas para no caer en eso que ha dicho Manuel Seijo dice bueno empezar por la cúpula o que se motive la cúpula yo entiendo que las organizaciones son el producto las buenas o malas organizaciones las organizaciones sanas o patológicas son el producto de un conjunto en el que hay una cabeza que tiene su responsabilidad pero hay mucha gente en muchos escalones en nuestros escalones directivos que también la tienen y que nosotros tenemos que actuar de manera que propiciemos el buen funcionamiento de la organización la salud de la organización y la digamos pérdida de patologías en la organización y esto sería entiendo yo yo he entendido algo así como el coaching equivalente o puede ser equivalente a mejorar el clima coaching puede ser equivalente a proponer o promover la motivación y coaching puede ser equivalente a impulsar la acción y en ese sentido bueno pues agradecemos los talleres que se va a llevar a cabo con la ayuda de hoy con vuestra dirección en ámbito del ministerio y animamos a los profesionales a que se acerquen a este recurso que le hayáis llamado para mejorar la estructura organización y funcionamiento de las organizaciones sean públicas o privadas muchas gracias muchas gracias a vosotros le esperamos aplausos 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 aplausos